Luego de que Samuel García oficializó su bajada de la contienda presidencial, su esposa Mariana Rodríguez habló al respecto. Nuestras ganas eran enormes, el PRIAN tembló con estos nueve días de pre-campaña en donde los mandamos a un tercer lugar con una candidata que me duele decirlo, pero no es más que alguien que va a seguir órdenes de Alito y Marco Gortés, acusó a través de redes sociales. Además, señaló que el Partido Revolucionario Institucional, dirigido por Alito Moreno y al Partido Acción Nacional, dirigido por Marco Gortés, de haber cabildeado para colocar al vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco. Pese a que Samuel pidió se asignara a su secretario de Gobierno, Javier Navarro, como encargado del despacho por estos seis meses que pidió licencia. De acuerdo con Mariana Rodríguez, el PRIAN dejaría a Navarro, siempre y cuando hubiera dinero y posiciones en la fiscalía local, pero este no cedió. Gracias. 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 Gracias.